Pintores del mundo los saludos amigo Enrique y Aniel Herrera como se encuentran el día de hoy Compañeros hay que encontrar la aguja en medio del pajar y yo la encontré hace dos años Este builder que tengo aquí, esta la pintamos hace un mes creo Ese de ahí la pintamos la semana pasada y esta de aquí la van a tirar y van a hacer otra unidad Para esta persona vengo trabajando hace dos años y este es el mejor builder que tengo porque es el que mejor paga Hace poquitas casas, no hace muchas pero sus precios que maneja él son muy buenos Así que estos precios que maneja este amigo o este builder no voy a poder cobrarlos en otras casas Así que yo prefiero tener este tipo de casitas pequeñitas que dejan buena ganancia y en un día lo haces y sin riesgo La casita no está tan difícil pero fui a ver otra casa, aquí se las voy a poner y los precios que se manejan en esas unidades Están muy bajos y hay mucho riesgo porque está muy alto, gastas mucho en materiales, se desgastan mucho los muchachos Por eso les digo es mejor buscar un buen cliente que tener muchos clientes que te van a pagar poquito Mira, esta es la casa que hicimos, aquí le enseñé a Antonio de hecho a uno de los muchachos Él esprayó esta parte miren, esprayó esta parte y esta parte de aquí La esprayó, yo sé que no quedó al 100% pero va a ir aprendiendo y eso es lo que me interesa a mí Vamos a regresar a pintar las puertas, la puerta, la front door y aparte adentro ya se está trabajando el sherock Miren ahí está el sherock ya puesto ahí, lo van a empezar a trabajar y ya después van a poner el finish y la textura Pero bueno amigos, hemos encontrado la aguja en el pajar y aquí nos vamos a quedar con este builder Que nos significa bastante, les digo en cuestión de ganancias Y así que a ustedes les recomiendo es encontrar los buenos clientes y no tanto tener tantos trabajos Y yo he ido a ver trabajos amigos, doy mi precio y no les gusta, dicen que está muy caro Y hay personas que si están trabajando por esos precios lo cual no los culpo, está bien, es normal Este, hay que ir tras la papa y si no quieren pagar a veces mucho pues con poquito aunque sea Pero bueno amigos, saludos cordiales, vine a recoger un chequesazo que debe de estar en esa casa Porque aquí todavía no vive nadie, pero bueno, saludos amigos, éxito, éxito siempre Y así que siempre